Y adelantar ya las propuestas y medidas que hemos aprobado y que vamos a llevar a cabo de manera inminente. La primera de ellas es la apertura del mercado semanal, del mercadillo semanal, es decir, la del barato. A partir del próximo viernes y a partir del próximo jueves en Gédula, a partir del próximo viernes en Arco, el mercadillo semanal, que venimos llamándole el barato, pues se puede reaperturar y se va a llevar a cabo. ¿Por qué se ha tomado esta medida? Primero porque la bajada de incidencia es significativa, tenemos en cuenta que ahora mismo tenemos una incidencia de 517 puntos, hemos llegado a rozar los 1.200, la bajada es muy significativa de la incidencia de contagios y estamos completamente seguros que de aquí al viernes vamos a estar por debajo de los 500 de tasas de incidencia. Por lo tanto, al bajar de los 500 no tenemos ya razones para impedir el montaje del barato en nuestra localidad. Y además tengo que decir que se van a llevar a cabo el montaje del mercadillo semanal con todas las medidas de seguridad que indica la ley. Y también tengo que decir que evidentemente el comercio ambulante está protegido por ley y está autorizado por ley su montaje. Otra cosa es que el Ayuntamiento de Arco haya tenido que tomar una decisión anterior debido a las circunstancias del número de contagios que hemos padecido en nuestra localidad semanas anteriores y que indicaba tener que llevar esta medida como medida para intentar que el indicio de contagio fuera lo menor posible. En cuanto a urbanismo, hemos aprobado la aprobación inicial de normas técnicas de abastecimiento de agua en Arco de las Fronteras. Esta aprobación tiene como objetivo unificar criterios técnicos mínimos tanto para los proyectos, la ejecución y el funcionamiento de los elementos de la red de abastecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues qué quiere decir. Que hemos tenido que protocolarizar unas normas de funcionamiento para aplicarla porque nos hemos encontrado muchísimas zonas de Arco, muchísimas viviendas de Arco en que no hay instaladas acometidas a la red de abastecimiento de agua y no podemos seguir así. Entonces, esta norma, este protocolo se va a llevar a cabo para actuar en las nuevas ejecuciones o en las renovaciones de las redes que se están haciendo actualmente. Es una medida, creo que interesante, es una medida muy técnica y muy lógica que es estrictamente necesaria para modernizar y funcionalizar el funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en nuestra localidad. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a comprobar con este protocolo de actuación que todas las viviendas que se construyan en Arco o los que se estén renovando tengan perfectamente controladas sus acometidas para evitar este tipo de disfunciones que nos estamos encontrando en diversas zonas de Arco de la Frontera. Sobre el certificado digital, bueno, pues ya podemos anunciar y decir que tenemos la autorización oficial de la fábrica de moneda y timbre del Ministerio de Hacienda para que el Ayuntamiento de Arco de la Frontera pueda expedir el certificado digital. Habíamos iniciado este trámite a principio de verano y lo acabamos de concluir. Para ello hemos tenido que pasar por unos trámites administrativos intensos y muy acelerados para no perjudicar a la ciudadanía, a la vecindad de Arco de la Frontera con el trámite de estos certificados digitales. Intento decir nuevamente y no es una excusa que el Ayuntamiento de Arco había intentado en años anteriores pedir esta autorización, pero que había sido denegada por las fábricas de moneda y timbre porque ya en Arco existían dos entes administrativos que podían expedir este certificado digital, que era la Oficina de Empleo y era la Oficina de Recaudación de Diputación. Pero desde que dejaron de prestar este servicio por estas administraciones, el Ayuntamiento entonces decidió, para no dejar este vacío administrativo de trámite administrativo a los vecinos y vecinas de Arco, solicitarlo nuevamente y en esta ocasión ha sido concedido por dejar de prestar a estas entidades este servicio. Hemos montado ya los equipos correspondientes, los equipos informáticos correspondientes, se están montando ahora mismo y vamos a culminar de montarlos hoy. Hemos realizado un curso de formación a siete empleados municipales del Ayuntamiento que se van a dedicar a expedir estos certificados y ya podemos decir que la semana que viene estamos en condiciones de poder hacer efectivo el trámite de los certificados digitales por fin en nuestra localidad. También hemos llevado a cabo la autorización, la aprobación de contratos menores. Contratos menores ascendentes a una cantidad cercana a los 50.000 euros. Pero lo más importante de todo esto es que casi el 95% de los contratos menores que se han aprobado en esta Junta de Gobierno tienen que ver con adjudicaciones realizadas a proveedores locales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a inyectar económicamente un dinero interesante en el próximo mes para que proveedores locales que han sido adjudicatarios de estos contratos menores pues puedan tener su apoyo económico por parte del Ayuntamiento. En cuanto a los contratos mayores ya hemos, tenemos que decir que hemos aprobado en Junta de Gobierno la contratación del Plan de Seguridad y Salud para la realización de la obra de la calle Bejer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no queda ningún trámite administrativo para la realización y la ejecución de las obras en la calle Bejer. Recuerdo que es ensanciar el asfaltado de la carretera de la calzada con la reducción de uno de los acerados para que se pueda aparcar en los dos laterales de la calle y podamos facilitar el aparcamiento a todos los vecinos de la zona. Y además podamos llegar a cabo la entrada y salida de vehículos de emergencia en esa zona que hasta ahora con los aparcamientos en ambos lados de la acera pues no se podía llevar a cabo. Y es una medida de seguridad que vamos a desbloquear para la tranquilidad de los vecinos y vecinas que viven allí. Y también tengo que decir lo siguiente que creo que es una noticia muy importante. El inicio nuevamente porque había habido anteriormente impugnaciones de alguna empresa que había participado en las licitaciones hemos vuelto a impulsar el procedimiento de contratación para la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Arco. Esto nos va a costar esta implantación de la administración electrónica le va a costar al Ayuntamiento de Arco más de 100.000 euros en concreto aproximadamente 115.000 euros. Pero ¿qué vamos a conseguir con la implantación de la administración electrónica? Agilizar los trámites modernizar los trámites en el Ayuntamiento en definitiva facilitar la labor de los ciudadanos a la hora de tramitar una documentación en su Ayuntamiento y vamos a tener un ahorro en todas las perspectivas posibles muy importante sobre todo en papel. Yo creo que tenemos que estar con las nuevas tecnologías tenemos que estar a la última en tramitación digital y la digitalización tiene que imponerse en todas las administraciones y el Ayuntamiento de Arco va a ser también una de las administraciones que dentro de muy poco tiempo tenga implantada esa administración local que va a agilizar todos los trámites administrativos que la ciudadanía tiene con su Ayuntamiento y por lo tanto esperemos que pronto dentro de muy pocos días a lo sumo de unas dos semanas podamos tener ya adjudicada a la empresa que va a implantar esta administración electrónica en nuestro Ayuntamiento ¿Alcadio nos puede comentar algo del plan de embellecimiento puesto más sobre el gobierno? Bien Más que un plan de embellecimiento es un plan de necesidades estamos actuando en todas las actividades posibles dentro del término municipal en Arco de la Frontera estamos pintando estamos arreglando todo tipo de infraestructura de acerao de cualquier incidencia que tenemos en la calle estamos intentando podar en los cuatro meses que nos ha dado la administración para poder hacerlo en definitiva estamos actuando en todas las actividades de infraestructura del Ayuntamiento de Arco incluso en nuestras instalaciones deportivas que las estamos actualizando las estamos mejorando en definitiva estamos haciendo unas actividades frontales un plan de choque para mejorar la imagen de nuestra localidad contratando una cantidad de personas que son imprescindibles para llevar a cabo estas tareas pero con el único objetivo de mejorar nuestra imagen y evidentemente de ayudar a muchísimas personas gastando en contrataciones contrataciones legales que en todo momento hace este equipo de gobierno a través de bolsas de trabajo y a través de ofertas públicas de empleo a través de la oficina de empleo un comentario sobre la movilización que plantea el sector de comercio de los platos el día 1 de diciembre bueno yo como no podía ser de otra manera mi respaldo total y absoluto a las reivindicaciones de los comerciantes y los establecimientos hosteleros de nuestra localidad como no podía ser de otra manera somos conscientes de que los establecimientos hosteleros los servicios comerciales no esenciales son los graves perjudicados de esta situación sanitaria que desemboca en esta crisis económica y por lo tanto tiene todo el apoyo del ayuntamiento de arco de las fronteras como no podía ser de otra manera sé y me consta perfectamente que el gobierno de España está articulando medidas de apoyo a estos establecimientos la junta de Andalucía también está estableciendo ayudas de apoyo a este sector y el ayuntamiento de arco también hace lo que puede dentro de sus limitaciones y competencias ¿por qué? porque evidentemente no son competencias del propio ayuntamiento pero sí que podemos hacer y de hecho estamos actuando ¿qué hemos hecho? pues en el tema del barato por ejemplo estamos ya suprimiendo el padrón municipal para compensar los días que no han podido establecer estos negocios y por lo tanto se está llevando a cabo esta medida hemos ampliado la instalación de veladores para beneficiar a los bares que están siendo perjudicados también de manera muy intensa con esta situación en definitiva también podemos hacer algo más pero no depende solamente de nosotros vamos a ver el ayuntamiento de arco tiene un plan de ajuste que no tienen todos los ayuntamientos solamente un plan de ajuste es una contención del gasto que por imperativo legal tiene que cumplir los ayuntamientos que tienen verdaderos problemas económicos el ayuntamiento de arco partió en el año 2015 con este equipo de gobierno con una deuda mayor a 90 millones de euros y para poder contabilizar todos estos gastos para poder hacer frente a todos estos gastos pues hay aprobado no desde el año 2015 sino desde el año 2011 sucesivamente se ha aprobado un plan de ajuste que nos obliga a elevar los ingresos cosas que hemos conseguido sin subir impuestos y también nos obliga a gastar menos a no dar subvenciones a no hacer bonificaciones esto es lo que dice el plan de ajuste y para poder llevar a cabo este plan de ajuste hay que cumplirlo y en eso estamos de eso el ayuntamiento de arco con este equipo de gobierno está reduciendo drásticamente la deuda que tenía el ayuntamiento y además como he dicho antes sin subir impuestos pero además de todo lo que estoy diciendo estamos regularizando regularizando la situación económica ¿cómo? pues miren ustedes inspeccionando y subiendo y subiendo la recaudación con este tipo de inspecciones que se están llevando a cabo de manera digamos ordenada y de manera intensa para poder conseguir este objetivo pero mire el ayuntamiento de arco gracias a la aplicación del plan de ajuste está pagando sus nóminas antes del día 1 y fundamentalmente está pagando a los proveedores estamos casi al día en el pago a nuestros proveedores locales hay proveedores que todavía no han cobrado pero no es porque no se les pueda pagar sino porque anteriormente fundamentalmente anteriormente se ha pagado se ha realizado una serie de servicios se han facturado una serie de servicios que no estaban con partida presupuestaria y también es una intención de este equipo de gobierno de apoyo al comercio de apoyo a nuestros proveedores locales de intentar llevar a pleno una medida de aprobación de este gasto extrajudicial para poder compensar a aquellos proveedores que no pueden cobrar porque en su día se le se facturaron al ayuntamiento sin tener partida presupuestaria cosa que evidentemente no se puede hacer pero se hizo y nosotros estamos solucionando estos problemas no solamente estamos solucionando estos problemas sino que además estamos pagando todo el gasto corriente que este equipo de gobierno está gastando si nosotros gastamos y pagamos gastamos y pagamos y además estamos quitando deuda porque quiero recordar quiero recordar que este alcalde tiene más de 70 requerimientos judiciales porque se me están acumulando 70 requerimientos judiciales para reclamar al alcalde el pago de la deuda del ayuntamiento con multas coercitivas con embargos preventivos que está sufriendo el propio alcalde y además con diligencias con incoación de diligencias penales para por desobediencia porque en algunas ocasiones le dice al juez que no es que no queramos pagar sino que no se puede pagar ¿no? y por eso incoan diligencias penales por desobediencia creo que es una manera injusta pero es lo que dice la ley y es lo que se está haciendo y desgraciadamente es así ¿qué quiero decir con todo esto? que Arco de la Frontera tiene una situación económica que tiene un plan de ajuste que limita las actividades de bonificaciones y de subvenciones pero que hay una solución y que nosotros estamos dispuestos a aplicarla la solución es llevar a pleno estas bonificaciones a los comercios que están siendo perjudicados por esta situación económica a los establecimientos no esenciales y evidentemente hay que llevarlo a pleno levantando un reparo de la intervención yo le digo a la oposición y le lanzo este este reto nosotros si ellos se apoyan el levantamiento del reparo estamos de acuerdo de llevar al pleno unas bonificaciones al sector no esencial perjudicado por esta situación económica si levantamos todo a la mano si levantamos todo a la mano para levantar este reparo el ayuntamiento de Arco a pesar de las dificultades económicas que tiene puede bonificar algún concepto tributario en nuestra localidad pero es voluntad de todos o solamente del equipo de gobierno si todos levantamos la mano el ayuntamiento de Arco este equipo de gobierno está dispuesto a llevarlo a pleno con la unanimidad de todos los asistentes al pleno levantar este reparo y poder incumplir con el plan de ajuste para intentar ayudar a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros y ahí está el reto que les lanzo si quieren lo podemos hacer pero vamos a hacerlo entre todos la verdad que son varios temas traíamos preparado una rueda de prensa que es en la que vamos a tener una serie de puntos pero creo que la actualidad manda y en este caso el retraso de esta convocatoria por unos minutos viene totalmente justificada porque hemos tenido en la mañana de hoy a partir de las 8 de la mañana distintas comisiones informativas de cara al pleno para celebrar este próximo lunes todavía no sabemos si telemático o presencial aunque nosotros apostamos porque sea presencial al igual que hoy en las comisiones que estábamos 17 personas y creo que no habría justificación para hacerlo telemático cuando insisto casi el 80% de los componentes del pleno hoy estaban en la comisión y no ha habido ningún problema y en la comisión de hacienda iba un punto importante que ya el alcalde ayer abordaba en los distintos medios de comunicación que nosotros hemos tenido constancia igualmente de esa información a través del alcalde hoy mismo en la comisión y también a través de los medios de comunicación que nos comentaban que eso que bueno que qué opinábamos con respecto a estas medidas que ponía encima de la mesa el alcalde nos referimos a medidas encaminadas lógicamente a hacer la vida mejor y la vida de otra forma distinta encarar de otra forma como es el sector del comercio minorista sobre todo y a la hostelería de Arco que está atravesando como todos sabemos una crisis muy importante y que desde hace muchos meses nosotros venimos desde ahí denunciando la falta de actividad y la falta de iniciativa por parte de un equipo de gobierno que desde luego no ha estado a la altura ni está a la altura de las circunstancias y a partir de ahí recordar en meses anteriores que se hablaban de una serie de modificaciones en lo que es las tasas municipales con respecto a la basura con respecto a lo que son los veladores pero que después hay una queja continua continuada del sector porque nos dicen que realmente ese tipo de modificaciones no han llegado y no han dado fruto tal y como ha estado vendiendo el alcalde y la delegada de Hacienda en estos últimos meses de ahí el cabreo lógicamente de este sector y que nosotros insisto y otras fuerzas políticas de la oposición hemos venido denunciando a partir de ahí el próximo martes como todos sabemos hay una convocatoria del sector en las puertas del ayuntamiento Miguel Mancheño de 12 a 1 de la tarde el 1 de diciembre y hoy de aquí lo primero nuestro máximo apoyo a este colectivo tan importante que tanto significa en nuestra economía local y que está soportando insisto una embestida brutal azotada por la pandemia que todos conocemos y que desgraciadamente estamos sufriendo pero que no es óbice para que al igual que otros ayuntamientos que insisto hemos venido comentando una y otra vez tomen iniciativa pues yo creo que ellos igual que en muchísimos sitios han dicho bueno hasta aquí hemos llegado vamos a plantarnos y lógicamente nos parece perfectamente hay que dar un golpe encima de la mesa es decir hasta aquí hemos llegado e instar a las distintas administraciones implicadas competentes ya sea desde el gobierno de la nación hasta la propia comunidad autónoma andaluza la diputación y el propio ayuntamiento lógicamente tienen que ponerse encima de la mesa medidas que vengan a paliar este tipo de situaciones y no improvisar el alcalde como decía ayer y hoy anunciaba hoy insisto que llevamos ya desde febrero con el tema de la pandemia han pasado nueve meses y durante estos nueve meses insisto muchas promesas promesas prácticamente por no decir todas incumplidas pues bueno el alcalde improvisa diciendo en este caso que hay una serie de medidas un paquete de medidas de bonificación o de mejora a este sector primero creo que llegan mal y tarde segundo no tienen cuenta una vez más a la oposición y presenta este paquete de medidas primero a los medios de comunicación y posteriormente hoy a los miembros de la oposición a partir de ahí lógicamente nosotros desde AIPRO lo que se pone encima de la mesa lo que se ponía encima de la mesa hoy por parte del alcalde es una serie de reparos una vez más reparos 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 que venimos denunciando también que no se puede hacer este tipo de situaciones que desde luego la ley contempla pero de manera muy extraordinaria a que se convierta en una norma y para bonificar o para prestar una serie de mejoras ya sea en la basura ya sea en distintos conceptos impositivos o de otra índole no se puede en este caso insisto ir al reparo porque sabemos que esa no es la vía y saben perfectamente la posición de AIPRO y de la oposición en general con respecto a esta forma de actuar del equipo de gobierno pues el alcalde ha puesto esto encima de la mesa pero si os tengo que anunciar que esto se ha quedado encima de la mesa y entre otras cosas ¿por qué? en primer lugar tenemos que destacar que la oposición en este caso y nosotros desde AIPRO lo que planteamos que esto tiene cabida perfectamente no dentro de esta serie de actuaciones que plantea el alcalde reparo 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 el alcalde ha anunciado ya la delegada de Hacienda ha informado ya de que hay un nuevo presupuesto encima de la mesa bueno pues con ese presupuesto hoy estaba el señor interventor podéis preguntar igualmente con un nuevo presupuesto tienen cabida muchas acciones que no permite este viejo presupuesto que tiene ya casi seis años de antigüedad un nuevo presupuesto con en este caso con el beneplácito del ministerio de Hacienda pues dará lugar a un nuevo escenario pero claro tiene que ser una realidad desde cuando venimos escuchando el presupuesto y este presupuesto se queda al final en el únicamente en el anuncio por parte del equipo de gobierno a partir de ahí tenemos que decir no hay que acudir a este mecanismo y en este caso con el nuevo presupuesto podemos hablar de un reglamento en este caso para otorgar subvenciones o una ordenanza que anunciaba la semana pasada mi compañero Leopoldo y que va a pleno se pueden articular las medidas para bonificación de carácter fiscal también al colectivo y ayuda de cualquier tipo directa o indirecta personal o colectiva a este colectivo valga la redundancia tan importante estamos hablando de diciembre el presupuesto de arco de la frontera no estamos hablando del presupuesto de Madrid ni de España ni mucho menos es un presupuesto que si se quiere en un mes está encima de la mesa y entonces nosotros por parte de AIPRO insisto al final por parte de todos decíamos que este tema nos dejáramos de situaciones que legalmente son muy cuestionables y que se pusieran encima de la mesa una propuesta en este sentido el alcalde ha recogido el guante y habla en este caso de eso de pedir al ministerio de Hacienda los permisos para que en nuevo presupuesto se modifique el plan de ajuste cosa que vimos reivindicando durante muchos meses nosotros meses por no decir años y en ese plan de ajuste tenga cabida todo este tipo de situaciones eso es lo que va a pleno y al final va como acuerdo de junta de portavoces con lo cual una vez más creo que la oposición en nuestro caso tomamos la iniciativa que le falta al alcalde ahora bien por parte de nosotros desde AIPRO lo que tenemos muy claro que aparte de que no sea un cheque en blanco porque en estos últimos meses desgraciadamente hemos visto como ha fallado una y otra vez el equipo de gobierno lo que sí tenemos claro y he insistido mucho en nombre de mi grupo es que tiene que haber un calendario tiene que haber unas fechas topes aquí no vale decir vamos a ver el presupuesto y ahora dentro de dos meses os convocamos de nuevo o dentro de tres meses o dentro del tiempo que sea y no hay presupuesto aquí o se coge el toro por los cuernos o desde luego que cada uno se retrate en el lugar que está si este equipo de gobierno si este alcalde no quiere iniciativas para beneficiar a este colectivo o a muchos otros colectivos o a muchas otras barriadas que hagan las cosas correctamente pero nosotros sí tenemos claro que en diciembre se pone encima de la mesa el presupuesto nuevo el esqueleto de ese presupuesto nuevo con una reunión como pedido a tres bandas de intervención de gestión tributaria y de tesorería con los distintos portavoces y se nos pone encima de la mesa cuáles son las pautas que quiere llevar este equipo de gobierno o nosotros desde luego no jugaremos tampoco a un espectáculo que desde luego lo que viene únicamente a pasar el tiempo a perjudicar a un sector tan importante como el comercio local y la hostelería y otro tipo de sector minorista autónomo y lo que sí queremos es que sean medidas reales eficaces ágiles y que sean ya por tanto plazo para que nosotros entremos en ese juego pues lo hemos dicho hoy a mediados del mes de diciembre 15, 20 de diciembre tenemos todas las navidades por delante para que en enero se ponga encima de la mesa esto con lo cual en un mes podemos tener articulados los mecanismos para beneficiar a este sector que se reivindica el próximo martes queremos manifestar nuestro descontento por el hecho de que por parte del equipo de gobierno pues no se viene satisfaciendo nuestras solicitudes nuestra demanda de información pública entendemos que de esta forma lo único que consiguen es bloquear e impedir nuestra labor de fiscalización y de control que nos corresponde como grupo de la oposición y por supuesto además esta forma de actuar pues no tiene nada que ver con esas manifestaciones públicas en las cuales pues se vienen jactando de su transparencia y de esa mano tendida a los diferentes grupos de la oposición en este sentido decir que por parte de este grupo en esta semana de nuevo hemos solicitado información pública que consideramos relevante e importante para poder llevar a cabo un control y una fiscalización de la gestión de nuestro ayuntamiento concretamente hemos vuelto a pedir de nuevo pues un desglose mensual de las contrataciones temporales y además no solamente su número sino también el tipo de servicio que vienen cubriendo y además también pues hemos solicitado las operaciones definitivas de un conjunto de partidas presupuestarias que esperamos de su análisis su valoración pues sacar una serie de propuestas e ideas que por un lado pues permita eliminar gastos superfluos gastos innecesarios y por otro lado además también permite hacer un uso eficiente y práctico y productivo de este dinero de las distintas partidas presupuestarias como ejemplo de este gasto superfluo e innecesario me gustaría en este caso pues poner la retención de crédito que se utilizó para la compra de un libro de un tratado ornitológico que basado o que se basaba sobre la oferta ornitológica de la provincia de Cádiz allá por los años 40 concretamente esta retención y el gasto que se utilizó fue de unos 4.000 euros y bueno entendemos que el uso de estos recursos económicos pues tuvieron quizás un carácter protocolario que es como nosotros los queremos entender ya que consideramos que para nada este gasto pues va a tener una utilidad para el turismo de arco de la frontera y sobre todo para esta modalidad turística máxime si tenemos en cuenta que esta retención se llevó a cabo en una partida cuya denominación es la de promoción e información turística por lo tanto entendemos que el dinero de este tipo de partidas debe ser utilizado precisamente para potenciar al máximo la promoción y la publicidad de la distinta oferta turística de nuestro municipio de esta forma consideramos que lo que se viene a hacer es comenzar la casa por el tejado ya que en cuanto a promoción turística pensamos que aún queda todo por hacer en nuestro municipio y sobre todo en esta modalidad de ornitorongía en este caso por ejemplo se nos ocurriría que el uso de estos 4.000 euros fueran sido mucho más útiles para nuestro municipio por ejemplo si se hubiera utilizado para la creación de unos folletos donde plasmarra la oferta turística ornitológica de nuestro municipio y que estuviera todo el mundo todos nuestros visitantes de la frontera tuvieron acceso a estos folletos estando distribuidos adecuadamente entre los distintos establecimientos de nuestro municipio y porque no también de eso en las oficinas de turismo también podemos utilizar estos 4.000 euros para introducir la oferta turística en esta modalidad en concreto de la que estamos hablando en revistas especializadas ya sea nacionales o internacionales algo que no sea eso o también podemos haber utilizado estos 4.000 euros para mantener los observatorios de aves precisamente hace un par de días tuve la oportunidad de pasar por los observatorios de aves del mezón de la molinera y vuelven a estar abandonados y vuelven a estar totalmente deteriorados y inútiles para el fin en el cual se crearon y ya también me gustaría aprovechar para dar a conocer algo que nos sorprende aún más y es el hecho de que en nuestra página web de turismo del ayuntamiento del municipio de Arco de la Frontera pues no hay nada sobre turismo ornitorológico de nuestra localidad y lo que es aún más sorprendente es que en la guía ornitorológica de la diputación de Cádiz que se elaboró en el año 2017 igualmente pues no aparece nada de nuestra oferta turística de esta modalidad algo muy sorprendente lo digo ¿por qué? porque tenemos toda una señora delegada de turismo que además es diputada provincial y no entiendo cómo es posible que esto haya ocurrido pero bien al margen de todo ello por supuesto aquí lo que queremos manifestar es que este grupo va a trabajar duro para controlar y fiscalizar la ejecución de distintas partidas presupuestarias que consideramos importantes precisamente esta a la que me ha estado haciendo referencia la de información y promoción turística ¿por qué? porque si eliminamos gastos innecesarios y hacemos que el uso de estos recursos sea lo más productivo que se haga con un sentido común y también de una forma áustera que estamos obligados a ello teniendo en cuenta la situación económica en la cual se encuentra en nuestro ayuntamiento evidentemente esto va a suponer un revulsivo para el turismo de arco de la frontera lo que también se va a reflejar en un aumento de la actividad económica y en la creación de empleo ya para terminar también pues me gustaría progresar para instar al equipo de gobierno a que una vez ya derruido demolido el viejo cuartel de la guardia civil pues la creación de ese estacionamiento de autocaravana que ya este grupo llevó como propuesta al pleno y que doy la gracia que fue aprobado por unanimidad pues sea una realidad cuanto antes entendemos que cada día que pasa en el cual no tenemos a disposición de los autocaravanistas este estacionamiento pues todos esos días se van escapando riquezas constantemente a municipios vecinos donde sí disponen de esta oferta turística igualmente también me gustaría incidir me gustaría subrayar de la necesidad de llevar a cabo un plan de mantenimiento de nuestros equipamientos e instalaciones turísticas igualmente también llevar a cabo una potente promoción y publicitación haciendo un uso adecuado del dinero y no gastándolo como hemos podido comprobar en otras cosas que no tienen una utilidad total para la promoción de la actual oferta turística de nuestro municipio muchas veces da la impresión de que desde el equipo de gobierno local pues lo único que quieren es hacer o construir instalaciones de equipamiento hacerse la foto obtener el titular pero una vez eso todo esto si te he visto no me acuerdo de nada sirve por supuesto tener unos equipamientos si no se mantienen adecuadamente y además si no se dan a conocer a todos los ciudadanos y a todos los visitantes que vienen a arco de la frontera queremos informar a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos en un ejercicio de transparencia de que ya se ha firmado el decreto por el cual se multa a la empresa concesionaria del agua por un importe de 9.000 euros por los cobros indebidos que realizaron meses atrás se ha multado con 9.000 euros porque en el contrato establece en el artículo 41.2 que las sanciones que se establecerán cuando sean de manera grave serán de 30 a 150 euros cual entendemos que no es una cantidad lo suficiente entendíamos que deberían ser mucho más altas estas cantidades pero es lo que se firmó en el año 95 cuando todos sabemos por quién y cómo se firmó entonces si hacemos las cuentas por dos meses que ha estado que se ha incumplido ese pliego a 150 euros que ha sido la cuantía máxima que nos ha dejado el contrato firmarlo por 60 nos da un resultado de 9.000 euros como ya todos sabemos se ha procedido a la devolución del importe que se cobró de manera indebida y estamos trabajando seguimos seguimos trabajando para ver si la empresa pues se ha excedido en alguna en alguna cuestión y sobre todo que cumpla las obligaciones que al menos les dicta el decreto las mínimas obligaciones ya perdón que les dicta el pliego de condiciones ya que el contrato pues está hecho a imagen y semejanza de la empresa y a su gusto y tenemos poco margen de de maniobra aún así entendemos que ninguna empresa que preste un servicio público puede tomar a nuestro municipio a Borno y a Coto de Borno no lo puede tomar como si aquí no pasara nada y aquí cuando se incumple pues se termina se termina pagando como viene siendo habitual en este mandato de Izquierda Unida que no es la primera vez que sancionamos a la empresa concesionaria del agua pues ahora estamos protestando por los impuestos las comisiones que están cobrando los bancos que son injustas a nuestro parecer están abusando demasiado no le echamos las culpas a los trabajadores que están en los bancos sabemos todos quién la tiene queremos que los políticos de todos los pueblos se muevan y protesten por esta barbaridad que están cometiendo porque no se pueden cobrar 240 euros en comisiones a alguien que no tiene ni nómina tan solo por tener una cartilla abierta en su cuenta ya le cobran 240 euros al año por la tarjeta por la cartilla le cobran otros 40 y tanto y sabemos que hay muchísimas personas mayores que nos están bien informadas que se podría hacer otra cosa para que no le robaran diremos el dinero que nos están robando por otra parte con lo del agua por fin hemos conseguido una pequeña parte de lo que nosotros estamos luchando que vamos a seguir luchando por supuesto pero ya no estamos tan locos como nos decían que estamos locos que ustedes no lleváis razón que pues ahí está la prueba que a la empresa la ha denunciado el ayuntamiento que según el equipo de gobierno tiene que pagar nueve mil y pico de euros aparte de los diez mil quinientos euros que dice que que tenía que devolver a los ciudadanos de Bonno que nosotros sabemos que es poco porque si eso fue en un mes según ellos en el mes de junio pues imaginaros lo que habrá sido durante tantos años y tampoco sabemos cómo se va a devolver ese dinero que supuestamente han robado si lo van a descontar en la factura o van a devolver dinero íntegro que es lo que se debería de hacer a cada ciudadano que le hayan cobrado dinero de más devolverle el dinero no es la próxima factura porque sabemos que las personas mayores nadie mira a su contador no sabemos si se lo harán o nos volverán a engañar y según ellos se habían revisado mil doscientos contratos aquí en Bonno hay dos mil y pico de contratos de agua deberían de revisarlos todos los contratos no solo la mitad y queremos más claridad más claridad y así vamos a seguir insistiendo hasta que sepa toda la verdad al fin por lo menos ya algo ha salido a la luz no estamos locos vamos a seguir luchando no queremos tampoco que acuda tanta gente porque no es bueno ahora en los momentos que estamos y en todo lo posible vamos a seguir protestando por todas las injusticias que se estén cometiendo desde aquí es decir hago un llamamiento a todos los comerciantes de Bonno a todos y de todas las sierras que nos excusen todas partes que nos excusen que se muevan porque vale estamos de acuerdo que tienen que tomar medidas porque hay que tomarla porque está la cosa muy mal pero que ellos siguen pagando los mismos impuestos que si ellos tienen intención como nos han comunicado ya en algún momento de movilizarse de protestar por algo que se pongan en contacto con nosotros que nosotros pues nada pues seremos dos más y el que quiera acudirá o a través de cualquier protesta que se vaya a hacer nosotros aquí estaremos y muchísimas gracias a vosotros también por la atención que habéis prestado en todo momento con el llamamiento que han hecho los ciudadanos para que se pudiera demostrar de que eso era verdad y a ver si hay un milagro porque sabemos que luchar contra los bancos es casi imposible pero si se lucha y se une la gente todo, todo se consigue así que muchas gracias a vosotros Bueno, una vez más como viene siendo habitual desde este equipo de gobierno de Izquierda Unida por los meses de noviembre octubre, noviembre y parte de diciembre pues hacemos una consulta popular para que nuestros vecinos elijan donde se pueden gastar parte de su dinero es decir estamos empezando a elaborar los presupuestos participativos para el año 2021 en esos presupuestos se han recogido ya pues parte de las demandas que los vecinos de Bornos y Coto de Bornos nos trasladaban y también pues hay una partida para que sean los propios vecinos a través de una consulta popular las que deciden en qué gastar esas partidas en qué obra gastar esas partidas estos presupuestos del año 2021 van a ser unos presupuestos muy importantes para nuestro municipio ya que además de tener que hacer frente a los gastos sociales de la pandemia a los cuales vamos a incrementarlo vamos a tener más dinero para contrataciones vamos a tener más dinero para ayudas sociales por otro lado vamos a empezar a pagar el préstamo que se tuvo que pedir en 2015 de un millón y medio de euros para poder salvar al ayuntamiento de la banca rota que fundamentalmente ese préstamo se solicitó para pagar a los conciertos de Bustamante y compañía con lo cual este año tenemos que empezar a devolver ese dinero en concreto aproximadamente tenemos que destinar una partida de 150.000 euros para pagar esos conciertos y esos grandes gastos que se hacían por la época de 2006 2007 2005 2004 en esa época pues ahora vamos a empezar a pagar ese préstamo que solicitamos en concreto en los presupuestos participativos animamos a que todo el mundo participe y deposite su voto para elegir pues las diferentes las diferentes obras que proponemos tanto en Bornos como en Coto de Bornos este año la única diferencia que tiene con años anteriores es que no podemos celebrar una asamblea vecinal y hacer la votación in situ entonces el procedimiento que hemos elaborado para el voto es que hemos habilitado dos urnas una en la oficina de turismo de Bornos y otra en la oficina municipal de Coto de Bornos la oficina municipal de Coto de Bornos estará abierta de martes a sábado en horarios de 9 a 2 y simplemente aquella ciudadanía mayor de 16 años que quiera votar se presencia en la oficina con su DNI y allí encontrará la papeleta con las tres obras que se ofrecen para el Coto que son la sustitución del parque del bosquete la eliminación de barreras arquitectónicas y colocación del antiguarenero en la escuela infantil y el adecentamiento del puente de los 21 ojos el proceso de votación es numerando de 1 a 3 las tres obras donde 3 sea tu favorita y 1 a la que menos te guste en Bornos en la oficina de turismo se votará de la misma manera tienen las cuatro obras que se han propuesto para Bornos que son la instalación del parque de Calistenia en avenida de Europa el arreglo de la calle Feria y la bolsa de aparcamiento el skatepark en Plaza Jacaranda y el arreglo de aparcamiento de la calle Granada y el procedimiento es el mismo el horario de oficina es de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 6 y también estaremos el sábado por la mañana animamos a toda la ciudadanía de Bornos y Coto de Bornos a que participen y construyamos entre todos el Bornos y el Coto de Bornos que queremos para el futuro Buenas tardes hoy 25 de noviembre celebramos el día contra las violencias machistas normalmente otros años lo hemos conmemorado abajo en la calle con otros hombres y mujeres que se han acercado a reivindicar la necesidad de una sociedad igualitaria de una sociedad en la que se elimine de raíz el machismo este año evidentemente con la situación sanitaria que estamos viviendo no era aconsejable celebrar ningún tipo de concentración en ninguno de los espacios por eso hoy voy a leeros yo el manifiesto que para conmemorar de este 25 de noviembre han elaborado las distintas diputaciones de Andalucía el manifiesto dice que en 2020 se cumple el 25 aniversario de la aprobación de la declaración y plataforma de acción de Pekín un cuarto de siglo después nadie duda sobre el hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres como derechos humanos y establecer con el compromiso internacional la ruta para eliminar las barreras sistemáticas que impiden alcanzar la igualdad de género desde entonces hemos conseguido avances significativos haber puesto fin al silencio respecto a la violencia machista que antes se consideraba un asunto doméstico y privado es uno de esos logros también la fuerza del activismo feminista y de las alianzas de las mujeres ha sido esencial para adoptar soluciones comunes que reduzcan las desigualdades según la ONU mujeres en 2020 hay más niñas en las escuelas que nunca aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria menos mujeres mueren durante el parto la participación política en los parlamentos se ha duplicado en todo el mundo aunque sigue siendo solo el 25% y durante la última década 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres pero a pesar de estos progresos el cambio real está siendo muy lento y ningún estado del mundo ha conseguido la igualdad efectiva ya que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncias en España los resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 contactaba que la mitad de la población femenina mayor de 16 años ha sufrió violencia machista en algún momento de su vida así una de cada dos mujeres ha padecido violencia por ser mujer en nuestro país ello supone que más de 11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus formas ya sea física sexual económica o psicológica así como acoso sexual dentro del ámbito de la pareja o expareja o fuera de él y que hay tantos otros tantos hombres que la han ejercido además según este estudio de este porcentaje solo en torno al 28% se ha denunciado con lo cual la inmensa mayoría de la violencia permanece impune este año ya son 35 a fecha de hoy las mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas y 3 los casos de menores víctimas mortales desde 2003 las cifras globales ascienden a 1.068 mujeres y 37 los menores asesinados a causa de violencia machista a estos datos se suman los nocivos efectos de la pandemia del COVID-19 durante el estado de alarma se duplicaron las llamadas al 016 y las peticiones de ayudas a través de correo electrónico se dispararon en un 269% el impacto de esta crisis amenaza con aumentar los índices de violencia hacia mujeres y niñas y revertir mucho de los avances que tantos esfuerzos y vidas han costado ampliando las brechas preexistentes en todos los ámbitos y haciendo peligrar derechos y libertades que habíamos considerado irreversibles los informes de distintas entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia con perspectiva de género para frenar también sus devastadores efectos económicos y sociales ya que estos no son neutrales y afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables en un contexto de cambio sin precedentes en el que también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital desarrollado por las mujeres estando en primera línea de respuesta a la enfermedad a la educación en igualdad sigue siendo clave y la prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones que impidan que la violencia machista persista según un reciente informe de 6 de Children 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma frecuente y conforme a datos del INE los menores condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% en el último año además nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo existe una clara percepción respecto al aumento de puteros jóvenes en este contexto la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los derechos humanos el último informe de la fiscalía señala que el 98,27% de las víctimas explotadas sexualmente son mujeres por tanto la persecución del prosenetismo es una necesidad para salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de explotación criminal por otra parte sabemos que determinados referentes culturales como series televisivas letras musicales películas siguen perpetuando los roles de género manteniendo a las mujeres en un papel subordinado y representando la violencia como un rasgo de identidad masculina no podemos permitirnos seguir construyendo una sociedad basada en estos estereotipos que justifican y sustentan la violencia machista la ruptura de la normalidad debe servirnos para reflexionar y asumir la responsabilidad que tenemos en el mantenimiento de la discriminación de las mujeres en este punto el papel de los hombres es fundamental los varones deben también implicarse en este cambio desde lo personal y lo político si queremos poner fin a la violencia de género es hora de participar activamente en esta transformación de ser parte de la solución juntos mujeres y hombres nuestras vidas dependen de ello por tanto todo lo anterior por todo lo anterior las diputaciones andaluzas en conmemoración del día internacional contra la violencia hacia las mujeres manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo de quienes en los contextos de la crisis de la COVID-19 han seguido prestando servicios esenciales frente a la violencia machista en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y nos comprometemos a continuar aunando esfuerzos e echando a otras administraciones sociedad civil sectores privados medios de comunicación a afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones transformadores a adoptar nuestros procedimientos y programas a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás sobre todo a las más vulnerables afectadas por múltiples discriminaciones y violencias destinando los recursos económicos y humanos necesarios para ello a incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes especialmente en los económicos y de promoción del empleo teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de las mujeres en el ámbito laboral a impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo y su autonomía económica a mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a mujeres que padecen violencia machista considerándolo servicios esenciales a continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización especialmente para jóvenes apoyar el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género impulsado por el gobierno de España como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía a promover una sanción punitiva para los prosenetas que con sus prácticas ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables a demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género impidiendo la ruptura de los consensos básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Pekín el lema de este año el expo publicitario dice que los tiempos cambian pero que hay hombres machistas que no cambian y que repiten las conductas violentas contra las mujeres una y otra vez los tiempos cambian y tú nuestras vidas dependen de ellos pues eso nuestras vidas las vidas de todas las mujeres y de todos los afectados por la violencia machista dependen de todo lo que nosotros hagamos así que es hora de que cambiemos nosotros también ¿Qué tal? Este jueves seguiremos muy pendientes del entorno del sistema central y de Andalucía donde esperamos las lluvias más fuertes y más persistentes lluvias que se repetirán a lo largo de gran parte del día en el norte de Cáceres sur de Ávila sur de Salamanca la Sierra de Madrid y muchas zonas de Andalucía llegarán también a zonas del este de la península la probabilidad más baja de precipitaciones la encontraremos en Galicia en la zona Cantábrica y en el archipiélago Balear esperamos lluvias en el norte del archipiélago Canario en superficie tenemos una borrasca situada en el suroeste de la península que nos deja ese tiempo tan inestable borrasca que de cara al viernes se desplazará hacia el Mediterráneo el viernes allí en el este peninsular esperamos las lluvias más intensas de momento el jueves durante la mañana lluvias localmente fuertes y persistentes también con tormentas en zonas del sistema central y también lluvias muy importantes tormentosas en Andalucía sobre todo en las provincias de Sevilla Córdoba Cádiz y Málaga en las provincias de Cádiz y Málaga las lluvias pueden ser localmente muy fuertes en una hora en esas zonas se pueden llegar a recoger más de 25 litros por metro cuadrado y en 12 horas se podrían superar los 70 litros por metro cuadrado lluvias que también pueden ser intensas el jueves en zonas del este de Extremadura el oeste de Castilla-La Mancha en Cataluña sobre todo en Girona y también pueden ser intensas en el norte del archipiélago canario el tiempo más estable lo esperamos en el norte de Galicia y en el litoral cantábrico sobre todo hacia el cantábrico más oriental y en el archipiélago balear durante la tarde seguiremos con esas precipitaciones y además esperamos nevadas en zonas altas de las sierras orientales andaluzas en las sierras sobre todo de Almería y Granada nevadas en cotas a partir de los 1.600 metros y también esperamos nevadas en cotas altas del archipiélago canario el viento soplará con fuerza el jueves especialmente en zonas de La Mancha y en el entorno del mar de Alborán en cuanto a las temperaturas diurnas van a descender en el sur de la península pero sobre todo bajarán de forma muy importante en el archipiélago canario suben las temperaturas diurnas en el noroeste península en valores térmicos máximas que se van a quedar en general en el interior de la península entre los 10 y los 14 grados ambiente algo más suave en zonas costeras en las costas cantábricas se llega a los 17 grados con viento de componente sur y en las costas mediterráneas máximas entre los 17 grados de barcelona y los 21 de murcia suben las mínimas en el centro y en el este mínima de 2 en soria 2 en teruel también y 12 de mínima en madrid máxima que alcanza los 21 en palma y 21 también en las palmas de gran canaria allí en canarias con el descenso de las temperaturas el ambiente será fresco para lo habitual en esta época del año nosotros lo dejamos aquí más información la pueden consultar en nuestra página web hay que hacer el vídeo ese para el cumpleaños de la hora verdad quedan 3 días y habrá que ponerle musiquita también así animado claro que quede guay el vídeo vale pues yo tengo una demente como esta que era una mujer bonita callada que no me diga nada para para pero que pasa esta letra es muy machista eso va a ofender a laura pero vamos a ver es que tiene un ritmazo eso se baila así pero con todo lo que han hecho las mujeres por obtener los mismos derechos que el hombre y tener la igualdad como vas a poner eso en el vídeo pero bueno pero eso no tiene nada los tiempos cambian y tú nuestras vidas dependen de ellos 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres las mujeres no 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 Gracias por ver el video.